De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estamos? Contento, contento con la mamita virgen al lado Cuidándola y él ya nos cuida Qué lindo Así que tenemos dos mamitas La del cielo, la de la tierra En el amor del Señor Y veamos Ah, qué ha pasado con este Jesús Que ya ha resucitado Qué ejemplo Qué constancia en el amor Llegó hasta el final Y premiado por el Padre Resucitado, vuelto a la vida Venció la vida, venció el mal El regalo tuyo Esa es la importancia para nosotros los católicos Que hayamos Está a lo mismo Si no irá resucitado Así que hermanos queridos Clarísimo Esa alegría esperanzadora En la resurrección Y veamos Aquí en esta palabra del Señor En esta palabra maravillosa Que nos va anunciando Sus apariciones Para demostrar que sí está vivo Y tenemos en Juan 20 Jesús y Tomás Tú y yo Somos Tomás muchas veces Y veamos esta historia Ocho días después Se encontró Van de nuevo Todos los discípulos Y estaba también Tomás con ellos Jesús se presentó Y les dijo La paz esté Con ustedes Después le dijo a Tomás Acerca tu dedo Y comprueba mis manos Acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Si no creyente Y Tomás contestó Señor mío y Dios mío Y Jesús le dijo Has creído Porque me has visto Dichosos los que han creído Sin haber visto Palabra de Dios Palabra de luz Que me guía Dichoso tú Dichoso yo Dichosos Porque creemos Porque creemos Sin haber visto Por eso dicen Tomás Ven para creer La fe en él Le habían contado A los discípulos Que habían visto A Jesús Y él dijo No Yo lo vi muerto Si no me tome Te veo aquí Y mi mano En su llaga No creo Por eso es Jesús Ahí imagínate Cómo Con el dedito Y ya ven Tomásito Ven, ven, ven Aquí estoy Dice Tomás Cómo debe darse sentido Así que no seamos Tomás Creamos Creamos en su palabra Creamos en su promesa Que él ha dicho Yo soy el camino La vida Sígueme Vine para que seas feliz Aquí estoy Para consolarte Pero no te puedo obligar Ábreme tu corazoncito Ayúdame Para que yo te pueda ayudar Y juntos Vamos a ayudar a otros Ese es el diálogo Que Jesús tiene Todos los días contigo Cuando abrimos los ojitos Y le decimos Aquí estoy Ven, Señor Otro día No sé qué va a ser del día Pero si tú vienes conmigo Vamos a salir adelante Y el Señor Feliz Va a estar ahí Llevándote Anunciando A todos Que está ahí En la paz En el amor En la humildad En el respeto En ese consuelo De tantas personas Que hoy lo necesitan Y el Señor Quiere que tú Le digas sí Que no seas Tomás Que le creas Que Él te conoce Y sabe todas tus limitaciones Pero igual Lo único que quiere Es que tú digas Ya Y vamos a salir Adelante con Él ¿Por qué? Porque confiamos en Él Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios